antes de nada queremos dar las gracias a las personas que nos donaron vamos a hacer una muestra a ver cuál es mejor o cuál sabe mejor esta Brooklyn Defender IPA o la Presidente o también tenemos la corona corona familiar vamos a probar un poquito de las tres a ver cuál está bueno cuál es mejorcita o creo yo que está mejor para un viernesito un fin de semana no sé vamos a empezar a probar bueno vamos a proceder a destaparlas esta es la corona familiar y está un poquito suave, está bueno vamos a abrir la presidente, es un poquito complicado porque no tengo camarógrafo, pero intentando, he mis recuerdos cuando tomaba tequila, vamos a quédanos puros vasitos, salud de esta presidente a la corona familiar, está mejor la corona familiar bueno, seguimos con el brooking aquí, nuevamente en otro vaso, esta se mira como más oscura, un poquito más espumosa vamos a ver que tal, tiene un saborcito medio fuertecito bueno, si de las tres, la más suave es la presidente, sigue la corona y esta es la mejorcita esta sí nos va a emborrachar rapidito, con unas seis yo creo que tenemos para tomar y ponerle contentos gracias bueno no bueno